En días de la semana En horas calculadas Pisamos la bandera Un grupo de piratas Llamadas misteriosas Encuentros clandestinos Hoteles alejados Lugares sin testigos Nos sacamos el anillo carcelero Y vivimos una noche de solteros Somos los piratas Nos gusta la aventura Las noches de la vida Hola que tal amigos Como les va Soy Jorge Carlos Díaz Soy el conductor del programa Covari de pesca Que se emite todos los jueves Por Radio Líder FM 100.9 En horario 19 a 20 horas Simultáneamente con internet Le doy la bienvenida a la audición Que es un programa informativo Y formativo Para todos y para aquellos Que hacemos de la pesca deportiva Un entretenimiento Si no podes escucharlo por radio Porque tenes interferencias Entra en www.grupolider.com.ar Opción en vivo Como todos los jueves Comparto con ustedes La mejor noticia Informes y propuestas La cual pueden compartir En familia y amigos Hoy la magia La red difusión Nos permite ofrecerles El programa número 73 Correspondiente al 4 de mayo Del 2017 Te podes comunicar A los teléfonos 4753 5433 O al 4754 0507 Te repito Los números de teléfono 4753 5433 O 4754 0507 O al Mail Covari de pesca Arroba Gmail Punto com Y también Nos podes encontrar En facebook En Covadis De pesca Y en la consola De comandos Como todos los jueves El señor Pablo Martínez Plomero Gasista Matriculado Señor Jorge Lo podes ubicar El teléfono 4730 2726 Casa de pesca El Yacaré Reparación De cañas Y rieles Nacionales Importados Carnadas Carnadas Todo el año Donde se encuentra El Chacaré En Puerredón Esquina Italia En Villa Vallester Profesor de dibujo técnico Señor Jorge Lo podes ubicar El teléfono 2058 6092 No es celular No es celular Es de línea Telecentro Diario del Martellano Con la mejor información De toda la zona norte Y distribución gratuita Conseguilo En los negocios De la zona Fabricante De artículos Para pescas Boyas Missy Hecha por pescadores Hecha por pescadores Para pescadores Club de pesca El anzuelo ¿Dónde está? Al aviso Me olvidé Al aviso Oye, oye, oye Acá está Club de pesca El anzuelo Casting Con 57.000 metros cuadrados De precioso parque Para disfrutar La naturaleza Un club Con 55 años de historia Con promoción Para la familia Muelle De 200 metros Probedería Y comedor Quinchos Parrillas Juegos infantiles Sanitarios completos Y habitaciones Visite nuestra página En internet www.elanzuelo www.elanzuelo.com.ar Si usted no es oso O invitado directo Para conocer las instalaciones Escriba a Club de pesca El anzuelo Arroba Homemail.com.ar O llame a los teléfonos 011 4768 8407 De lunes a viernes De 10 a 18 La dirección de la sede Es Bolivia 4676 En Villa A media cuadra De la barrera Bueno Hoy Tengo Muchas cosas Para hablarles Primero Vamos a hablar De El pique De Como Estuvieron los piques Esta semana Si Vamos a hablar Por lo que nos informa En el diario Crónica O en don Horacio Pascuarello Si Que es un amigazo En donde Me informa Que Pepe Garrido En la parte De En la laguna De Chacicó En 3 horas Se hizo la cuota De 40 piezas Muy robustos Y combativos Salen En todas las profundidades De 30 centímetros Estamos a 4 o 5 metros De la laguna Super poblada De pescado Y se da Muy fácilmente Con un tamaño Mediano A grande Se pescó probando En todas las formas Flote y Paternoster Y está muy bueno Y de esta Más decirle Que ojalá Sepan cuidar Para volver a tener La vieja querida Chacicó De antes Estamos hablando De los pejerreyes ¿No? Por supuesto Seguimos con Laguna Granada Nos llegan Buenos informes De la apertura De esta emblemática Laguna Le está ingresando Mucha agua Pero por ahora No modifica el ámbito Laguna la 24 Se encuentran En la localidad De San Cayetano Están con buena pesca De pejerreyes Que ya llegan A los 40 centímetros Con el frío Posiblemente Pueden llegar A mejorar Los tamaños Porque según dicen Pasan los 40 centímetros Junín Ya está pleno Y con una excelente Población de pejerreyes De muy buenos tamaños Este fin de semana El pollo Se lo llevó Una pieza De casi 47 centímetros Va a ser la sensación De la temporada Muy buen momento De la Laguna de Gómez Que después voy a hablar Un rato A sobre la Laguna de Gómez La pesca Es muy similar A Mar Chiquita Y los portes No lo envidian Lo más mínimo Laguna de Carpincho Mucho pejerrey chico Pero en el mejor De los casos Llega a los 32 De todas maneras Está para divertirse Y hacer devolución Laguna Mar Chiquita De Agustina En la localidad De Coronel Arenales Se destaca Con muy buena pesca De pejerreyes Y lo mejor Es embarcado Y gareteando La laguna Se lograron Piezas importantes La bajada Deben ser De 20 a 30 centímetros Hay que usar Bigotera Recomendamos Tener cuidado Porque tiene Muchos postes Sumergidos Es conveniente Seguir con Algún guía O contratarlos Que hay muchos En la zona Para no sorprender Este espejo Está dando Unas piezas Impresionantes El sábado pasado En cuanto El sábado pasado En 4 horas Se realizó La cuota De 25 piezas La zona Es excluyente Es la estancia Santa Ana Y Monte Adela Todo de flote Y gareteando Bien lento Tener presente Los puestos Hundidos Al navegar El tema Es que sigue Creciendo Este espejo Con riesgo De complicar La pesca A futuro De 8.000 hectáreas Pasó a 22.000 Y sigue en aumento Ya que viene agua De la picaza Por el canal La horqueta Proveniente De la salada Grande Laguna Adela Venía bien Con pejerreses Entre 25 y 35 centímetros Pero fue irregular El pique Estos últimos días Salen como jarra Para probar Gareteando Por el centro De la laguna Y brazoladas Entre 10 y 15 centímetros Laguna de Monte Se encuentra En la localidad De Guaminí Está con buena Pesca de pejerreyes Con frío Se pueden mejorar Los tamaños Todavía sigue saliendo Pejerreyes muy chicos Que son para devolver Hinojo Grande Hinojo Grande Donde no tenemos información Aquellos que pueden Bueno Adelante Hola Daniel ¿Cómo estás querido? Está bueno el pique Todavía hay de falta Que caiga una o dos heladitas No nos olvidemos Que estamos viviendo Ya hace como 10 días Temperatura de dos dígitos Y que llega a 25, 26 Exactamente Evidentemente Ahora se anuncia recién Para este domingo Que puede caer agua Pero tenemos Mañana 26 Máxima Sábado 25 El domingo A pesar de la lluvia El lunes Ya no llueve Pero tenemos Mínima de 17 Máxima de 24 O sea que Va a seguir Este Yo creo que le va a costar Por lo menos En lo que tiene que ver Con la laguna A firmarse Con el Pejerrey Va a costar muchísimo Te digo ¿Cómo? Va a costar muchísimo Sí Salvo que haya Un cambio abrupto Porque habíamos pensado ¿Te acuerdas? Esos primeros fríos Que vinieron Que ya había venido El otoño Que nos pusimos Todos contentos Sí No sé si contentos Pero bueno Es como que Había venido Habíamos pasado De una Primavera Verano A un invierno Y ahora volvimos A una primavera No digo verano Pero una primavera fuerte Exactamente Así que bueno Sí Muchas de las lagunas Necesitan frío Para que Se active El Pejerrey De mejor tamaño Porque ahora Se activó otra vez El Dientudo Y el Pejerrey Chico Es el que está tomando Las líneas Los anzuelos Los aparejos Fundamentalmente Lo que tiene que ver En el corredor De la Ruta 2 En la cuenca De Chascomud De Lesama De Pila Por ahí El Pejerrey Es como que De buen tamaño Está retraído Y sí Bueno En todas las lagunas Porque Bueno Después hablamos Un poquito De Junín Que estuvimos hablando Por teléfono El otro día ¿Te acuerdas? Bueno Después hablamos Que también Está Sí Después vamos A desmitificar Un poquito Porque vos Lo pudiste Comprobar En vivo Y bueno Yo estoy En contacto Diario Pero te decía Que bueno Digamos La laguna La laguna Que por ahí Puede andar Un poquito Mejor Con algún pique Es lo que es La laguna Chichis Y Tablillas Que puede Sacarse Unos Ocho Diez Pescaditos De Un tamaño Que puede Estar entre los Treinta centímetros Entre dos ¿Viste? Yo de paso Hay que decir Que el día domingo Se hizo una especie De homenaje A Jorge López Y bueno Ramiro Rufrancos Que es el que Regentea El pesquero La amistad Con una lancha Y algunas embarcaciones Bueno Fueron al centro De la laguna Y Hicieron una suelta De alevinos Y también Soltaron Palomas Y estuvo Parte de la familia De Jorge López En una especie De homenaje Que se le hizo Sí, me acuerdo Que eso lo comentamos La semana pasada Sí, como podés Apreciar Obviamente No fue accesible Para todos Los que lo quisimos Despedir Pero seguramente Habrá más homenajes Y por ahí Lo vamos a tratar En la reunión De Adipesca El próximo 10 Ahí en La federación Porque no fue Mucha gente Evidentemente No todos Pueden enmarcarse No todos Pueden ir hasta Chichis Evidentemente Fue muy selectivo ¿No? No, no Eso sí Estamos totalmente De acuerdo Aparte O sea Todos sabemos Que con eso Con la suelta De Alevino Y suelta De Paloma No hacemos nada Para mí Lo diálogo Que hacía Como hablamos El otro día Hacerle una plaqueta Exactamente O un monumento O un monumento En la ruta Un unión Un unión A la pesca Y a los pescadores Miles 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 De personas Y qué mejor Que pasar por él Tantas veces Todos los días Todas las madrugadas De noche De invierno O de verano O al atardecer Siempre encontrarse Con la figura No vamos a olvidar nunca Se puede acceder El don Eduardo El que está enfrente Que fue uno de los primeros A encerrar El de Arrupe El que está en la postrera Que antes se llamaba Don Humberto Y ahora está municipalizado Por Lesama El destino Es decir No podemos hablar De pesca Porque hay mucha agua Corre muy fuerte Y aparte el pescador No puede entrar Exactamente Así de sencillo Así está el tema Del salado Y antes de pasar A lo que te quería Dar una información Que por ahí Lo podés incorporar Como una columna Yo también lo voy a hacer Y está cerca Por ahí está más cerca Que algunas lagunas bonaerenses El sur de la provincia De Córdoba Y el sur de la provincia De Santa Fe Este El tema de Junín Sí Vos lo Me lo contaste por privada El tema de Junín Bastante problemática La cosa Porque bueno Vamos a empezar Yo estuve Sabés muy bien Que estuve con el Club Olivos Que estuvimos haciendo el interno Lo que sí Fue anclado No gareteando Estuvimos del medio De la laguna Hacia el otro lado De la costa Donde hay una especie De alambrado Todos sabemos Que la laguna Está repleta de agua Y navegando Con cuidado Porque están Todos los alambrados Y los postes Bueno Nos anclamos en ese lugar El primer momento Empezamos Cuando arrajamos Las líneas al agua Todos salían Todos Pejerreyes Hacen muy chicos Alrededor de 10 12 centímetros O quizás menos Que fueron todos De vuelta al agua Y con un hambre terrible Porque estamos trabajando Con un anzuelo Número 4 O número 5 Y se prendían igual Con doble mojarra Pero bueno Pero bueno Así todo Después Nos corrimos Un poco Más hacia la derecha Y yo pude clavar Solamente 3 de medida Yo eh Y también vos me comentaste Que hubo gente Que no pescó Exactamente Y hubo gente Que sacó 8, 9, 10, 12 Con lo cual A lo que voy yo A ver Yo entiendo Que los guías Para promocionar Obviamente Porque viven de eso O por lo menos Tienen como un complemento Importante De ingreso De dinero Este Que la estén promocionando Como la mejor laguna De la provincia De Buenos Aires Que no se falla Que son todos Pescados gigantes Y es mentira Mirá Es cierto A ver Pescan los que saben Pescan los guías Hay que saberlo buscar Es una laguna Que se ha convertido En peligrosa Sí Porque vos lo dijiste Por el tema De los alambrados Los postes La forma En que hay que embarcarse Porque es decir No tenés bajada lancha Tenés que meterla Desde la tierra Al agua Y deslizándola Exactamente Casi uno de los muchachos Que estaba conmigo En el bote Casi se cae Y bueno Y hay gente Que no puede hacer fuerza Hay gente mayor Viste Gente de nuestra edad Que por ahí No puede hacer un fuerza De empujar un bote Y meterla al agua Porque después Vos lo metés al agua Está bien Pero después Lo tenés que sacar Exactamente Meterle el motor Viste La paleta La pata Del motor No está fácil Y tampoco es la pesca Es que decir Bueno yo voy Estoy todo el día Y hago la cuota De 25 pejerreyes Todo arriba De 25 centímetros Un pescador común Estoy hablando Vos y yo Somos pescadores comunes Va un guía Que la tiene clara Está todo el día De lunes a domingo Y bueno Sabe dónde está El recoveco Dónde se corre De acuerdo al viento A la temperatura A la humedad A la presión atmosférica Bueno Sabe más o menos Dónde está la cuevita Para sacar La cuota De pejerreyes En un día Pero son contados Son los días O sea Cualquier oyente O cualquiera de nosotros No va a hacer Esa buena pesca ¿Sabés por qué no? Porque si estás anclado Olvidate La tenés que garetearla Y tenés que garetearla Con cuidado Y ojo Tenés que hacer Un garete largo Sí Hasta acá donde pasa El puente Esa por acá Y por ahí Primero que tenés Que tenés que saber garetear Primero que es un garete Muy largo Tenés que volver Con el consecuente Tiempo que te ocasiona Y el gasto de combustible Exactamente ¿Y cuántos garete al día Tenés que hacer? Y Tenés que todo el día Tener al pequerrey Y sí Tenés que andar gareteando Todo el día No te queda otra Porque tenés en cuenta Que nosotros entramos A la laguna Calcularle alrededor De las 9 9 y 10 de la mañana Porque había muchas embarcaciones Porque había Dos o tres clubes Para competir En el metropolitano Nos costó Entrar a la laguna Nos costó muchísimo No, por eso Por eso era simplemente A ver No es que nosotros Tengamos alguna animosidad Con respecto A los guías De Junín Simplemente Tenemos que decir A los oyentes La verdad O sea que no es ir allá Y pescar en una bañadera No, más bien que no Seguro Lo que Bueno, ya te digo Lo que pasa es que Y si fuese así ¿Sabés qué, Jorge? Sería aburrido, ¿no? No, pero más bien Seguro O sea, yo te digo Que los guías Como estamos hablando Si bien a veces Te versean un poquito Ellos conocen En la cubeta normal Cuando está desbordado El pescado dispara Y más con estas temperaturas Atípicas también Exactamente Y vos fijate Que se activa El más chiquito No sé si alguno Habrá sacado Dientudo Sí, sacamos cuatro Dientudo Y bueno, te das cuenta Que hay Dientudo Se activa el Dientudo O sea que Insisto No es tan, tan, tan así Que es una de las lagunas Para ir Estoy de acuerdo Decir que es la mejor O la única opción Para ir No No es así No, no, hasta ahora no No es así Pero bueno No te quiero robar Demasiado tiempo Por eso te voy a dar El informe de Córdoba Porque yo sé que ahora Va a estar en un ratito más El profe Di Carlos Bueno, toda su sabiduría Es un libro abierto Aparte forjando A los nuevos chicos A nosotros no nos va a enseñar nada Porque nosotros somos burros No vamos a aprender No, pero siempre aprendemos algo Sí, sí Todo el día se aprende algo nuevo Lo importante es que el profe Di Carlos Se dedique a los chicos Que los saque de la calle Que los saque de la porquería Que los saque del Whatsapp Que ayer se cayó tres horas Por suerte, viste Y que los chicos Se dediquen a la pesca, viste Y Que es lo ideal Que es lo que estamos Propongo yo Todos los días acá, viste Que vengan los chicos Que consuman Que pesquen Lo que van a consumir Lo demás que lo devuelvan Exactamente Exactamente Porque todos sabemos Que Una caña no depreda Una caña no depreda No 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 No, salvo que sea Algún Algún mal pescador Que de repente Que una caña saque 100 o 150 O que de un bote O de una orilla Como era la famosa época De Cochicó Alcina Que iban En excursiones Y tiraban cuatro cañas Y la clavaban En la orilla Sí, bueno Y se traían 400 pescados Sí, no Hoy no hablamos De Alcina y Cochicó No ¿Te acordás? Sí, cómo no me voy a acordar Bueno Eso de que una caña No hace daño Y mirá Agarrá la compinza En monte En lobos decían lo mismo En lobos decían lo mismo Yo me acuerdo Que iban todos los días Viste Sacaban 20 30, 40 pescados 100 lanchas Viste Había registrada 500 523 botes Hoy hay registrados 73 botes Nada más Y bueno Y está todo arrumbado Contra la orilla Y sí Así que viste Que a veces la caña también Sí, pero más que nada No se vio Porque también Estuvieron los furtivos Viste Sí Sí Pero insisto La caña también hace daño En menor medida Obviamente Bueno No, por supuesto Sí Obviamente Así que bueno Te paso a contar algo Estuve hablando con el Corresponsal que yo tengo En La Carlota Nicolás Barilli Este Y me contaba La Laguna de La Margarita Que están todas cercanas En la localidad de La Carlota Hay muchas lagunas Yo te voy a nombrar solamente Por hoy Cinco o seis Nada más Para que tenga referencia La Laguna de La Margarita Queda cerca del pueblito Que se llama La Jovita Este Vos sabés que todavía Hay tararidas ahí Bueno Sacaron dos El otro día En Junín Mirá vos Mirá vos La verdad que me das una noticia Sí, sí Bien pedido Con lo cual Que vamos a hablar De hacer una gran pesca De pejerraí No es que me esté encarnizando Pero es eso No es eso Sí, aparte También estuvieron presentes Las Como es Las carpitas O sea que Estuvo surtido Sí, estuvo bastante surtida La cosa Bueno Te decía O sea Pocas tararidas Pero de muy buen tamaño Y también Hay pocos pejerreyes En la Margarita Pero Grandecito Ojo Parejo 35, 40 centímetros No vas a sacar Gran cantidad Pero no importa Con que tengas 10 es suficiente ¿Para qué crees más? No, por supuesto Si vas a pescar Una vez por mes Con que te traiga 20 pejerreyes De esa medida Ya tenés para comer Todo el mes Y vas a poder pescar Todos los días Seguro, seguro Laguna de la chanchera Queda a 68 kilómetros De la Carlota Hay una cantidad Impresionante En la chanchera Antes sacaba Me acuerdo Uno por día Y era de 60 A 70 centímetros Bueno Hoy lo que queda Con mucha agua En la chanchera Una impresionante cantidad De pejerreyes Pero todos chicos La mayoría No da la medida Algunos que otros Salen grandes Ojo, sorprende Sí, sorprende Pero en líneas generales Muchos chicos Hay una laguna Que tiene tres nombres Así que Si te dicen Algunos de ellos Es siempre la misma Se llama Viamonte La Rubia O el Camoatí ¿Ah, sí? Sí, tiene tres nombres Así que No sé por qué Pero La han batizado Yo supongo Que debe ser Que de acuerdo Al lugar Por donde vos entrés De la laguna Los accesos Le pongan Un nombre distinto Y puede ser O sea Viamonte La Rubia O el Camoatí Está a 36 kilómetros De la ciudad De la Carlota De los cuales De los 36 Son 28 kilómetros De tierra Ojo si llueve Hay que llamar Está muy buena Muy buena La laguna Con todos Estos pejerreyes Acá Poco chico Y tampoco Hay muchos gigantes Pero todos Son como calcados Entre 30 y 32 centímetros Lindo pescadito Está lindo Para ir Para ir a visitarla Laguna Laguna La Albecia Y no va a nadie Por eso Acá decimos Hay pesca No hay pesca Te cobran caro Te cobran barato No sé si tenés Alguno auspiciente Que vende carnada Acá la carnada La bolsa de mojarra Esto te lo intercalo Con mi información Del sur de Córdoba Acá la bolsa de carnada Está 90 pesos Epa No, acá sí Ya del año pasado Entre 80 y 90 pesos En noviembre Estaba La bolsa de mojarra Entre 80 y 90 pesos Y hoy Averigüe ayer Acá Y si está 90 ¿Sabes cuánto está En Córdoba? No 65 Mirá Mirá que diferencia que hay 65 Y bueno Allá en junín ¿A ustedes cuánto la pagaron? 60 pesos la bolsa Por eso Por eso te digo Y linda mojarra Muy linda mojarrita Laguna espectacular Que hoy voy a tener Los informes Porque ya debe estar Regresando El amigo Nicolás Barili La laguna Melincué Ajá Hay pejerrey Para hacer la cuota En una hora Entre El más chico 600 gramos Pesa Epa Hasta 2 kilos 700 Ah bueno Es impresionante Cómo se pobló La laguna de Melincué Así que el informe Lo voy a tener Esta nochecita Me voy a pagar un llamado Me voy a mandar fotos Después te la paso Por whatsapp Para que las veas Perfecto Dale dale Pero está para ir En Melincué Y finalmente la laguna José María Hay botes Ahí en Melincué Sí Existe Una infraestructura Impresionante Con todo lo que vos quieras Hay hotel Hay hotel Hay alojamiento Hay bungalow Agua caliente Quincho Parrilla Lo que vos quieras Bueno Es cuestión de proponerlo Y hacer una salida Y no está lejos Está dentro de un radio De cualquier laguna De la provincia de Buenos Aires Que vos quieras pescar Correcto Sí A 300 kilómetros Más o menos ¿Cómo? A 300 kilómetros Debe estar más o menos Sí Más o menos Por eso te digo Es una laguna Promedio de distancia Que no te mata Viste El gasto De combustible Y peaje Con lo cual Igual habrá que hacer Las reservas Porque te digo Que está yendo mucha gente En la laguna José María En Córdoba Hay buena pesca Mayormente El pescado El pejerrey Es de 400 gramos Para arriba Ah, la linda 100 pejerrey Por bote Tranquilo En una jornada Pero el tema Es lo que estábamos Hablando recién De Junín Sí Hay mucha agua Mucha agua Está inaccesible No tenés bajada De bote Tenés que arrastrar El bote Como sea De donde vos Lo bajés Del auto La camioneta Arrastrarlo Y meterlo en el agua Pero es una buena laguna Para el lugareño Para un joven O aquel que entre Por ahí Con un kayak A pescar Lindo Es pescadito De 400 gramos Fácil En un bote Tres pescadores Y 100 100 pejerrey Se levantan Así que bueno Te quería dar Esos informes Si querés Tuví el teléfono Como para Aquel que te pueda Informar sobre Todas estas lagunas Bueno Esperá un segundo Que te tomo nota Es un celular Con whatsapp Así que Incluso te pueden mandar Fotos Podés llamarlo Podés mandarle mensaje Y para la audiencia Bueno decime Dale Es un celular 35 84 Esperá Esperá que se rompió La punta del lápiz Justo Como siempre Viste cuando decía Ayer pescaron Ayer no 35 ¿Cuánto? 35 84 84 40 99 65 65 ¿Por quién preguntamos acá? Pregunta por Nicolás Barilli Hablá de parte mía Es corresponsal mía Así que Presentate Y bueno Ya lo tenés como Colaborador Corresponsal Y aparte Te va a pasar Todos los datos Te va a pasar La justa Como así te digo Que te comenté De la José María Que El tema Que no está accesible Como también te comenté Que la laguna La LV Es cara O sea Te va a decir la verdad Lo importante Es tener corresponsales Que te digan la verdad No pero Más bien Por supuesto Hay que confiar en ellos Por eso Yo te lo doy Porque es de confianza Y aparte Es de una provincia No siempre No todo es Buenos Aires Después te voy a pasar Informes de Las lagunas Del sur De la provincia De Santa Fe Pero bueno Hoy te pasé Córdoba Para ir ampliándote Un poquito Para que la audiencia También vaya Teniendo más opciones Más allá de las lagunas De la provincia De Buenos Aires No, no Más bien Escuchame Sí ¿Por qué no Ya que estás hablando De todo esto ¿Por qué no Ya que estás Pasando tu programa? Sí Nosotros vamos Todos los viernes Ya hace 18 años De 21 a 22 Por AM930 Radio Nativa ¿930 es? Nos pueden escuchar Por internet También por AM Nativa Punto com.ar O si no Por el celular Con la aplicación Tunein Radio Ponen Radio Nativa Y se escucha Por el celular Ajá Bueno ¿Va los viernes De 21 a 22? Los viernes De 21 a 22 Ya este año Cumplimos 18 años Ah bueno Felicitaciones Mi viejo ¿Cuándo? ¿Para cuándo? Estamos Estamos Nada más Pero siempre tratando De hacer amistades Con otros programas De pesca De hecho salen Gente que tiene Otro programa de pesca Por ejemplo Luis María Abrino De Campana Sale Jorge Virgilio De Tandil Diego Seferino Araujo De San Bernardo Que tiene su programa También Este Los sábados a la mañana O sea Horacio Pascuariel O Wilmar Merino Néstor Saber O sea Es un programa de todo ¿Viste? Si Yo sabía que tenías Pero no me acordaba En qué radio estabas Está No AM Nativa Entre Radio La Red Y Radio Belgrano Cuando vos pasas Radio La Red Ahí estamos nosotros Dale Así que bueno Le dejamos el espacio Para que el profe De cátedra Eh Pero seguro Sabés lo que es el profe Es un libro abierto Y no sé si te enteraste Que está por sacar un libro Eh No 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 sabía No tenía noticias Sí Está por sacar un libro Que lo está terminando De compaginar Y él calcula Que en tres meses más Ya está en la calle Que es para los chicos Para todos Ah bueno Es para grandes y chicos Dale mis saludos Y bueno Que me reserve uno Para comprarlo Y que bueno Que sirva para que Recaude Y pueda Hacer Alguna donación Para los chicos Elementos de pesca O para que Escriba otro libro ¿Te enteraste Que fue el pergamino Que le dieron? Sí 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 Ah Sí Bueno Mejor que eso Es imposible Ya viste Hay que hacerle un monumento Al profe de cátedra No te quepa la merda Esperante que se muera No No Ni hablemos Hace tantos años Que está con los chicos Mira yo cuando empecé Con esto De la pesca Hace como 30 años Ya estaba el profe de carlos Y sí Me acuerdo que hacía Las cajas de pesca De madera Armaba las líneas Pero siempre se dedicó A los chicos Fue el concursero Totalmente Sí Bueno Eso que fue el concursero Fue toda la vida Concursero Y sigue yendo Y sigue yendo a concursar No se pierde una Yo pensé que había abandonado Yo lo hacía siempre Pescando ahí En el club de pesca olivo Viste Dando las clases Pero no sabía que concursaba Y estuvo el otro día Sacó 13 bichitos En Junín Y los demás Le ganó a todo Le ganó a todo Sí Salió primero Algo sabe ¿No? Sí, más bien No te quepa la merda De eso Bueno Bueno, Corjito Le mando un abrazo Y estamos en contacto Dale Gracias por todo Y nos vemos el miércoles Si Dios quiere Dale, dale Un abrazo Hasta luego Gracias por todo Dani Ah, por favor Al contrario Hasta luego Chao Bueno Un informe bastante completo De Daniel En el cual Le mando un fuerte abrazo Y bueno Pasamos a un tema musical Que me está haciendo señas El señor operador Gracias por ver el video Una chica en el cielo, vive en mi océano salvaje Una radio que se cae, mientras duerme un pájaro saca Una radio en el mar, una chica en el cielo todo el tiempo Puedo ver pero no sé, todo está muy rápido acá Y los pibes remontaban barriletes Y la virgen pasó haciendo a la delta Una chica en el cielo, vive en mi océano salvaje Una radio que se cae, mientras duerme un pájaro saca Una radio en el mar, una chica en el cielo todo el tiempo Puedo ver pero no sé, es que todo está muy rápido acá Y los pibes remontaban barriletes Y la virgen pasó haciendo a la delta Y los pibes remontaban barriletes Y la virgen pasó haciendo a la delta Todo está muy fácil ¡Y la virgen! Si tenés tu propio cielo ¡Nada está muy cerca! ¡Nada que yo necesité! Una chica en el cielo, vive en el océano salvaje. Una radio que se cae, mientras duerme el pájaro saca. Una radio en el mar, una chica en el cielo, todo el tiempo. No voy a doblar, pero no sé, es que todo está muy rápido aquí. Y los pibes remontaban barrioletes, y la virgen pasó haciendo a la delta. Y los pibes remontaban barrioletes, y la virgen pasó haciendo a la delta. Y los pibes remontaban barrioletes, y la virgen pasó haciendo a la delta. Y los pibes remontaban barrioletes, y la virgen pasó haciendo a la delta. El programa que se emite todos los jueves por Radio Líder FM 100.9, en el horario de 19 a 20 horas, simultáneamente con internet. Si no te podés comunicar por radio, porque tenés interferencias, entra en www.grupolider.com.ar, opción en vivo. Te recuerdo los teléfonos, 4753-5433 o 4754-0507. Si tenés alguna inquietud, fuiste de pesca a algún lado, querés conversar con nosotros, bienvenido sea, no hay ningún tipo de inconvenientes, te voy a atender, pero con mucho gusto. Club de Pesca y Casting El Anzuelo, con 57.000 metros cuadrados de precioso parque para disfrutar la naturaleza. Un club con 55 años de historia, con promoción para la familia. Muelles de 200 metros, proveeduría y comedor, quinchos, parrillas, juegos infantiles, sanitarios completos y habitaciones. Visite nuestra página en internet www.pescalanzuelo.com.ar Si usted no es socio o invitado directo para conocer las instalaciones, escriba a clubdepescalanzuelo.com.ar o llame a los teléfonos 011-4768-8407 de lunes a viernes de 10 a 18. La sede es Bolivia 4676, que es el número nuevo, en Villa Ballester, a media cuadra de la barrera. Plomero Gasista matriculado, señor Jorge, lo puedes ubicar en el 4730-2726. Profesor de Dibujo Técnico, señor Jorge, lo ubicaron en el 2058-6092. Es teléfono de línea. El yacaré, reparación de cañas, riles nacionales importados, carnadas todo el año. ¿Dónde está el yacaré? En Puerredón, esquina Italia, en Villa Ballester. Diario del Martellano, con la mejor información de toda la zona norte y distribución gratuita. Conseguilo en los negocios de la zona. Laguna, fabricante de artículos para pescas, bollas Missy, hecha por pescadores, para pescadores. Bueno, seguimos con el informe de las lagunas. Laguna Elcina. Una laguna donde el nivel de agua es bueno, el pique de pejerrey de costa es rendidor, con pejerreyes medianos a chicos. Embarcado cambia la cosa. Y la pesca es más importante, tanto en tamaño como en cantidad. Laguna Adela. Se sigue pescando muy bien, vale la pena visitar esta laguna. Muy poblada de pejerreyes de buena calidad. Para las lagunas de las encadenadas. Lo mejor es utilizar mojarras grandes. En la semana que pasó, se pudo hacer una pesca excelente, con portes muy buenos de pejerreyes. Agustina Junín, ya lo dijimos. Es una pesca muy buena, cada día mejor. Pero también hay que ir con guía. Muchachos, tengan cuidado porque está repleta de agua y muchos palos y muchos alambrados en el medio. Seguimos con la laguna Agustina. Bueno, eso nos informa Joaquín Acehain, que dio orden a embarcar y a pescar. Arrancamos, se navega a partir de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Si, con la altura de las brazoladas aproximadamente de 15 a 20 centímetros o 25. Si, bueno, eso es, y encarnado siempre con mojarra. La Blanca Grande, en Olavarría. Cuenta Jorge Virgilio, que estuvo difícil, mucha bientudo por todas las profundidades y siguen activas las tareas. Hubo que trabajar mucho, moviéndose constantemente para hacer la cuota. Balastegui o Belizazo. Está en Necochea. Jorge Virgilio también nos dice que fue discreto el pique. La falta de frío porque se ponga firme la pesca del pejerrey. Chascomús. Hoy el pejerrey está firme en todas las lagunas, pero en la de Chascomús la pesca de flota depende de que el viento sople. Hay muchos pejerrey chicos, pero salen de medida. Hay que buscarlos. Embarcado, algunos pescan bien, otros meten algún ejemplar más o menos grande, otros poco, otros nada. Es una laguna difícil hoy. Si no hay viento, se dificulta la pesca. Cagaretear es la mejor opción para dar con los pejerreyes. Laguna de Cora de Chaladín. En Trenquelau, que en conjunto de patrullas rurales realizó dos operativos contra la pesca clandestina en las lagunas de Cora de Zorro y Bajo Sangla. En el caso de la Bajo Sangla, el operativo marcado en el orden del Servicio de Prevención y Difusión de Faltas en General, se procedió a infraccionar a dos personas trenquilaurenses por infraccionar a la Ley de Pesca y Derechos Reglamentarios 3.237 barra 95. Los agentes procedieron al secuestro de 70 metros de red tipo galladera para pejerrey y 15 kilogramos de pescado enmayado que se encontraba en el interior de la laguna Bajo Sangla. Bueno, adelante. Hola. Hola, Josecito. ¿Cómo le va, cabalero? Hola, ¿cómo te va? Bien. Bien, querido. ¿Cómo andás? Acá disfrutando un poco de la radio. Bueno, sí, se te escucha muy bajito. Y de los amigos que hablan, que llaman. Ah, bueno, sí. Bueno, te deseo toda la suerte. Es la primera vez que nos comunicamos, pero ya has pasado algo mío por ahí. Sí, sí, queda tranquilo. En otro momento. Exactamente. He pasado flashes tuyos en los cuales hemos conversado y hemos grabado y lo he pasado, así que no. Sí. Quedá tranquilo por eso. Ahora, no sé por qué se escucha tan bajo. Bueno, no sé. Quizás el volumen del operador que no sube el volumen. Voy a cambiar de teléfono, a ver. Bueno, a ver. Dale. Hola. Sí, ¿me escuchás ahora mejor? Hola. ¿Me escuchás mejor? Ah, sí, porque agarré, le puse el altavoz al otro. Bueno, escúchame, antes que me olvide. Te manda el saludo un gran amigo. Bueno, tengo amigos todavía. Daniel Console. Ah, Console. Mandale un abrazo, sí. Hace mucho tiempo que no nos vemos. Exactamente. Hoy casualmente llamó antes que vos. Llamó 7 y 10, estuvimos hablando bastante y comentó muchas lagunas. Principalmente del sur de Córdoba. Bueno, ¿a qué debo tu grato llamado, señor José de Carlos? ¿Eh? ¿A qué debo tu grato llamado, Josécito? Ah, sí. Bueno, a ver, estamos en época de Pejerrey. Correcto. Sí, bueno, ya todo el mundo desesperado. Bueno, ahora estos días sí que tenemos temporal, que temporal le llamamos a lo que es la baja presión, el calorcito que medio como no es de la temporada y todavía le cuesta rimar bien. Pero hay que esperar los días un poquito a ver si la sudestada nos acompaña un poco el viento sudeste, ¿no? Esperemos que así sea, porque estamos con viento norte todavía. Se te escucha abajo. Estamos con viento norte. Ah, sí, sí. Hay, salen algunos pejerreyes así tipo a la mañana temprano y si no después a la noche. Después del mediodía, después de la una, aunque estemos bien en temporada, siempre afloja un poco. Así que, bueno, y después no sé, ¿le damos alguna recomendación a algunos pescadores novatos? Sí, por supuesto, por supuesto. Como yo, un novato como yo. Un novato como yo, por ejemplo. ¿Cómo encarnar cuando tenemos jarra grande? ¿Cómo cuidar las carnadas cuando te sobran? Exactamente. Ese sería bueno, ¿eh? Mira, lo que le podemos recomendar a los pescadores que, viste, van a la laguna, compran dos o tres bolsas de mojarra, hay poco pique, le sobran las mojarras. Entonces, se lo traen de vuelta, lo que es bueno mantenerlo es colarlo todo, así, sacarle el agua, colarlo todo, y una vez que está bien colado, lo ponen en un tupper y lo tapa todo, no en el mismo colador lo deja, lo tapa todo con sal gruesa y lo deja dos o tres días. Y después lo saca, le limpia bien la sal, si quiere le limpia bien la sal, si no le deja un poco, no hay problema. Y así va a mantener la mojarra de color natural de la mojarra, no se van a poner blanco y es muy buena carnada, eso sí que es importante. Escuchame, ¿y si le ponemos un poco de azúcar para que mantenga el color o no hace falta? Si le ponemos un poco de azúcar, ¿qué te parece? ¿Un poco de qué? De azúcar, para que mantenga el brillo. No, no, yo estoy dando mi receta, yo no hablo de azúcar. Cuando yo le doy esta receta es porque va así, si otros pescadores le quieren poner azúcar, que le pongan azúcar, que le pongan lo que quieren. Yo cuando doy una receta es porque a mí me anda bien y no la voy a cambiar, entonces yo receto esta, que me tiene confianza y de lo que yo digo, bueno que lo haga. Y si le quiere poner azúcar, bueno que le ponga azúcar, para mí, con el azúcar, para mí no, no sé, a mí no me sirve. Está bien, bárbaro. Yo, mi receta es esa. O sea, salarlas, dejarlas que se escurran bien y la voy a dar. Por eso yo en la panorama de pesca, cuando me preguntan, esa es mi receta. Después si no lo quieren hacer, bueno, es otra cosa. Sí, porque hay muchas recetas. Yo le doy, yo no le miento a nadie, lo que a mí me sirve, lo que yo use toda la vida y que siempre me andugo, esa es la receta. ¿Y cómo la guardamos? La guardamos... Bueno, después una vez que lo saca dos o tres días, le sacan la sal y lo guardan en un tupper o si no, en bolsita de nylon, como quieran, porque ya se va a mantener, no se van a echar a perder. Y eso sí, que después no lo guarden en el freezer. Siempre tiene que estar en la heladera. Lo ponen en la parte de abajo, aunque esté fresquito, siempre ahí le va a andar bien. Correcto, porque yo tenía otra versión también, que hay muchos que la guardan en el freezer. Hola, hola. Sí, ¿me escuchás? Sí, muy bajo. Y bueno, el teléfono entonces. Claro. Y bueno, y después otra cosa, a veces las mojarras son grandes, ya muchas veces lo he recomendado, es muy bueno porque la carnada grande, la mojarra grande no le va a entrar en la boca de un pescado mediano, si es en el río de la Plata, sí, porque se traga todo, pero en las lagunas, muchas veces un pejerredio de 30 centímetros, una mojarra grande, le va a costar llevarle a la boca. Entonces lo que tiene que hacer es cortarle la cabeza en diagonal para la panza. Entonces le va a quedar una mojarra más chica. Entonces se encarnan de cola para la panza y eso es bueno porque la panza, cuando está en el agua, va alargando todo lo que tienen adentro y es como una ceba. Correcto, correcto. Eso le va a venir bien. También a ese mismo sistema le puede colgar un filé de dientudo de un centímetro, un centímetro y medio de ancho por tres de largo, bien colgadito y que deje toda la muerte del anzuelo, bien libre. La lanceta del anzuelo tiene que quedar todo destapado para que no atorarlo porque si lo llenan de carnada, mucha carnada, entonces lo atoran a la punta y no va a clavar nunca un pescado. Ah, totalmente de acuerdo. Ese es el sistema. Ese tiene que quedar libre. Y la otra recomendación es, especialmente para los que pescan de demuelle, muchas veces se le hacen galletas en el ril porque tienen un problema. Cuando tiran, que largan mucho nylon, cuando va a recoger, recogen flojo. Y entonces recogen flojo, la segunda también y en el tercer lance se le sale todas las vueltas juntas y se le hace galleta. Y ni pensar si usa multifilamento porque se le va a hacer unos nudos que no lo va a sacar más, va a tener que cortar. Entonces, el nylon es bueno. Usan un nylon un poco durito que hay, de buena marca. Y si no, use el multifilamento, pero cuando bovine, cuando recogen flojo, que el nylon está flojo, hay que tenerlo contra la caña y que bovine más apretado. Ahora, distinto, no lo puede dejar de tenerlo cuando bobina. Si viene ya con la línea, con el pejerrey, pues ya mismo viene tenso. Correcto, correcto. Escuchame, para los que no usan multifilamento. Cuando pescan en los muelles, que siempre están con la caña para abajo, y si tiene el ril cargado, se le sale la vuelta. Por eso la recomendación es, si tiene un ril con dos bobinas, una de las bobinas que lo cargue por la mitad nada más para pescar en los muelles, porque siempre están con la caña para abajo y de ese modo no se le va a salir la vuelta. Y cuando pescan en el río, en alguna laguna que está con la caña parada, puede usar la otra bobina más cargada. Correcto, correcto. Esa es una buena recomendación. Escuchame, José. Bueno. Escuchame, una pregunta. ¿Eh? Una pregunta que me hacen siempre. ¿Qué nylon aconsejás tener en los riles de pejerrey? ¿Qué diámetro? Ah, ¿qué diámetro? Bueno, pero si pescan en la laguna, que no le pongan más de un 30. Con un 25 va a pescar bien, porque no va a cortar. Lo que tiene que hacer es, cuando tiene un pique, no darle clavada violenta. La línea la tiene que dejar derivar aflojándole nylon, pero nunca perder el contacto como para cuando clave no pierda la línea. Entonces, lo que tiene que hacer es, cuando lanza la línea al agua, para la caña, y bueno, y cuando baja la caña, y todo ese nylon flojo tiene que tener siempre. La línea va caminando y le va aflojando de a poquito. Porque si le afloja mucho, cuando clava, va a clavar nylon y la línea ni se mueve. Exactamente, sí, señor. Ese es lo que tiene que hacer. Si quiere, puede usar multifilamento, hay que tener mucho cuidado. Para los pescadores que no son muy prácticos, yo les diría que usen nylon. Y aparte el costo, bueno, si lo puede comprar, lo puede comprar. Sí, está carísimo el multifilamento. Y bueno, como habíamos dicho, hay que esperar un poquito que enfríe el agua, para que si llega a haber una helada, es espectacular, porque todas las partículas que molestan, el agua sucia, con la helada decanta, se va al fondo. Bueno, no sé si... También te quiero decir que en Club Olivo comenzó la nueva etapa de este año con la escuelita de pesca. Así que los que quieran venir a participar, los que pasen por el Club Olivo, se anotan, dejan el teléfono, lo llamamos. Así que este año vamos a continuar dando las clases para los chicos. Bueno, te doy una noticia, no sé si la sabés. ¿Cómo, cómo? Te voy a dar una noticia que no sé si la sabés. Espérate a ver si puedo poner... A ver. ¿Qué decías? No sé si la sabés. Ariel, Ariel Wolo, ¿te llamó? ¿Te dijo algo? No, no me llamó. ¿Por qué? Bueno, se suspendió el interno del día 14. ¿Cómo, cómo? Que se suspendió la jornada del día 14. Del domingo 14 se suspendió. Ah, la salida que se iba a hacer el 14. Sí, se suspendió porque la mayoría no puede ir y se resolvió que vayan los ocho primeros del torneo anterior a hacer un selectivo. Bueno, después yo me voy a comunicar con él. Hola, hola, hola. Sí, dale. Bueno, comunicate con él y ya, bueno, ese es el informe que me mandó hoy. Bueno, bueno. O sea, la gente está sin un mango, es una luca, es una luca y pico el gasto, así que por eso se bajaron muchos. Bueno. Bueno, eh... Este, bueno, entonces, por ahí nos comunicamos el jueves que viene, por ahí voy ya directamente a tu radio, hablamos un poco más. Dale, venite, venite. Ahora me están llamando acá en la puerta, no sé quién es. Bueno. Aparte, me quedan dos minutos de programa. Bueno. Bueno, José, te agradezco mucho el llamado. No. Y nos ya estamos viendo, dale. Te mando un abrazo a toda la audiencia, a todos los pescadores. Gracias, Josécito. Que sigan esto, lo que les recomendé, que a mí me da mucho resultado. Quedate tranquilo, que eso lo vamos a poner en práctica todos los jueves, lo vamos a decir. Vale. Chao. Chao, hasta luego, gracias. Bueno. Más que nada, ¿qué le puedo decir? Dos llamados importantísimos, tuve, obvio, o sea, estoy más que contento y más que enamorado cada día de este programa de Cobadis de Pesca, que es el cual me despido de ustedes, que ya me queda un solo minuto diciéndoles muy buena pesca, buen fin de semana y hasta el próximo jueves con Cobadis de Pesca. Pizamos la bandera de un grupo de piratas Llamadas misteriosas, encuentros clandestinos Hoteles alejados, lugares sin testigos Nos sacamos el anillo carcelero Y vivimos una noche de solteros Somos los piratas